Acá tenemos la categoría Speed Femenino, la Ronda Internacional, Singlet, Gotmode, Singlet 18. Player 1 tenemos a Rocío Quispe, player 2 a Cheney. 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO!